El Pueblo El Vendor de los Andes despertó con la luz de un feliz amanecer Sus alas lentamente desplegó y bajó al río azul para beber Tras él la tierra se cubrió de verdor, de amor y paz Tras él el prado floreció y el sol brotó en el trigal, en el trigal El Vendor al pasar me dijo a mí, sígueme más allá y tú verás En la espalda del cóndor me senté a volar Cada vez pasó al cielo avanzar Mirar, mirar hacia la tierra Tan distinta de lo que fui Trenteras no se debe ser Todo el mundo verde en mí Es lo que vi No se debe ser El cóndor de los Andes descendió Al llegar Un feliz amanecer El cóndor al cantar se escuchó Repitió Son hermanos todos y aves Los andes descendientes Y la espalda del cual Y el sol brotó en el trigal, en el trigal, en el trigal, en el trigal, en el trigal ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.